Y ya estamos de vuelta acá en Coffee Break, recuerden que si por alguna razón, motivo, circunstancia no pueden vernos a través de la señal abierta de Canal 21, también lo pueden hacer a través de www.canal21tv.cl en nuestra señal online. También otra opción es a través de Cable Claro en el Canal 41. Y finalmente, si definitivamente no alcanzaron a ver alguna de las entrevistas que hemos realizado en este día, lo pueden volver a revisar a través de nuestra página web www.canal21tv.cl, la sección de Coffee Break y posteriormente la videoteca. Así que no hay posibilidad de perderse nuestro material, efectivamente queda ahí registrado y cualquier cosa ustedes también nos pueden pedir. Si necesitan alguna información, si nos quieren hacer llegar algunos datos, si quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de nuestro número de teléfono. Acá, acá, a este lado. 422-232-8174, o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En este caso y para este programa, tenemos Coffee Break, Canal 21, nuestra fanpage. Así que, con esto entonces, partimos este nuevo bloque, en esta ocasión, junto a Paula Silva. Ella es subgerente, ¿cierto?, de la zona del video. Perfecto, de Fondo Esperanza, de Fondo Esperanza. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Estoy contenta, agradecida del espacio que nos brindan como programa para poder contarle a todos que es Fondo Esperanza y que estamos en un mes de campaña, como todos los años, un lindo mes de campaña para nosotros. Y, Paula, ¿te parece si partimos comentándole a la gente un poquitito lo que realiza Fondo Esperanza? De repente hay algunas personas que no han escuchado, pero todavía no conocen bien, ¿qué es lo que realiza Fondo Esperanza? Como Fondo Esperanza, nosotros somos la comunidad de entendimiento solidario más grande de Chile. Llevamos ya 15 años de trayectoria. Este año estamos celebrando nuestros 15 años también con mucha alegría y orgullo. Y nosotros estamos desde Arica a Chiloé, con presencia en 248 comunas, y trabajamos en emprendimiento. Trabajamos por cumplir el sueño de más de 110.000 emprendedores distribuidos a lo largo de Chile. Y nuestro foco es reconocer, trabajar con los emprendedores y contarle a Chile cuán importante es el emprendimiento como motor de desarrollo para nosotros. Lo queremos ratificar siempre así. Efectivamente, ustedes son un impulso inicial y después también los apoyan constantemente. No es que los lancen y después los dejen botaditos. No, no. Por eso también hoy día hablamos de que tenemos más de 110.000 razones para aplaudir, porque la gente llega y se queda con nosotros por lo mismo. Estamos entregando un servicio integral. Así lo denominamos nosotros porque entregamos crédito, capacitación, microseguros, redes. Entonces es algo más completo. Nosotros trabajamos con personas que a veces no han tenido acceso a la banca formal. Y necesitamos acompañarlo con un servicio integral, como te decía, porque entregamos un crédito, pero tenemos que enseñarle a veces el manejo del ejercicio financiero de pedir algo y tener que devolverlo. Así que no lo dejamos solo y estamos acompañándolo. Si la persona quiere seguir inyectando capital, ahí estamos nosotros con nuestras agrupaciones, porque nuestra forma de trabajo es grupal. Ah, perfecto. O sea, no es un tema de que efectivamente se parta solo con una persona, sino que efectivamente tiene que haber una comunidad para poder iniciar. Hace unos días conversábamos con algunos referentes expertos en el emprendimiento acá en Chilean y conversamos lo difícil que es la asociatividad porque es algo que no se puede forzar. Y este mundo es también individualista y nosotros en estos 15 años de trayectoria trabajamos con agrupaciones. Por eso decimos que somos la comunidad de entendimiento solidario, más grande de Chile, porque llevamos 15 años diciéndole a las personas que pueden estar juntos que si yo hoy día no tengo las condiciones para las condiciones crediticias o para ser sujeto de crédito en la banca formal, acá lo que necesitamos es que las personas confíen entre ellos y nosotros también le demostramos eso. Confiamos en su esfuerzo, en su perseverancia, confiamos que pueden trabajar juntos. Nuestro llamado es a invitarlos a asociarse y después más adelante también tenemos otros servicios. Nosotros tenemos la modalidad grupal, créditos individuales pero que se pagan grupalmente y más adelante cuando la persona ya está para otros desafíos, para inversiones ya de otro tipo de capitales, de activos fijos, también pasan a la modalidad individual, pero primero tienen que entender que la asociatividad es importante. Oye, efectivamente es un buen espacio de educación. Finalmente hay muchas personas que piensan que emprender es un camino muy personal o de repente muy individual, pero finalmente nosotros necesitamos del apoyo de otras personas para poder sacar adelante un producto o un servicio o una actividad que sea mucho más duradera y estable. Sí, el emprendimiento en Chile es la cuarta fuerza laboral. Nosotros lo hemos visto, lo hemos ratificado, pero también sabemos que es un trabajo de mucho esfuerzo y solitario muchas veces. Sobre todo nosotros estamos dirigidos a los sectores más vulnerables y se hace más solitario aún. Entonces mostrar esta forma de trabajo comunitario es otra capital más que nosotros podemos sumar, no solo el capital económico, sino que el capital social. Perfecto. Oye, y en esta ocasión la campaña de Fondo Esperanza también va ligado a, bueno, idealmente a todo lo que ustedes han vivido durante estos 15 años, ¿verdad? Y también un poquitito a agradecer a estos emprendedores que están confiando plenamente en lo que realiza Fondo Esperanza finalmente. Sí, efectivamente esta campaña, nosotros buscamos que conozcan Fondo Esperanza, que es la opinión pública cuando alguien diga, oye, ¿cómo necesito emprender y no me ha resultado en ningún lado? Algunos nos dicen, estamos en el limbo, no somos ni sujetos de subsidio, ni sujetos de crédito. Que nos conozcan y digan, aquí está Fondo Esperanza, te lo recomiendo, pero también al emprendedor que nos está escuchando, que diga, yo quiero ser parte de Fondo Esperanza, que se sume a la institución, que lo vamos a estar generando. Perfecto. Y me parece mucho que tenemos un video por ahí, que vamos a poder revisar para ver esta nueva campaña entonces de Fondo Esperanza. ¿Nos avisa por ahí cuando lo tenga listo? Nuestro querido amigo. Ahí está. Un aplauso para los que emprenden, mejoran sus negocios y transforman sus vidas. Fondo Esperanza, la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, lleva 15 años cambiando vidas y tiene más de 110.000 motivos para aplaudir. La campaña entonces de ahí la vamos a volver a mostrar porque ahí tuvimos un pequeño problema con el audio. Pero esa vendría siendo entonces la campaña de este año, ¿verdad? Y nosotros queremos dedicar estos espacios, los spots que salen, para mostrar lo que nos hace sentir orgulloso. Esta emprendedora que llega con un sueño y nosotros la ayudamos a cumplir. Este video es muy corto, pero es muy emotivo. Cómo la persona consigue su objetivo. Tú sabes que teniendo sueños tú puedes plantearte metas. Y nosotros nos sentimos orgullosos y tenemos más de 110.000 razones para aplaudir por lo mismo. Y queremos que las personas que se quieran sumar a Fondo Esperanza sean una razón más para aplaudir. Súper bien. Una consulta. ¿Tenemos la posibilidad de comentarle a las personas, por ejemplo, alguna experiencia? ¿Tienes ahí por ahí algún recuerdo de alguna persona en particular o qué nos quieras comentar? Sí, nos dejan de ser experiencias muchas. Solo por contar, acá en Chillán, nosotros cumplimos 10 años. Este año llegamos en el 2007. Llegamos también con muchas ideas, con muchos sueños. Y me estaba acordando en estos días, me encontré con una socia, le decimos nosotros a la emprendedora. ¿Por qué? Porque construimos un camino juntos. Y ella andaba, ya está en la etapa individual, estaba con muchos proyectos y me contaba a su hermana que partió con nosotros en el 2007, la señora Verónica. Y me sentí tan emocionada, tan contenta porque me decía, mira, Verónica partió con nosotros, ella partió vendiendo joyas, fue una de las primeras que creyó en la agrupación, formó una agrupación. Fue capitalizando, fue tomando ánimo para creer en ella, que podía más, incluso pasó a la etapa formal después. Llegó el terremoto en el 2010 y fue desolador. De Chillán viejo, tú sabes que fue muy, muy devastado, y perdió todo. Y siguió con nosotros, volvió a ponerse bien, le siguió yendo bien, ella nunca bajó los brazos. Y ahora pasa el tiempo, yo no sabía de ella, pregunto y me dice que tiene tres locales y que genera empleo a más de diez personas. Entonces, yo digo, ahí hace que nos podía dar cuenta. Claro, que vale la pena. Que efectivamente lo que se está realizando, se está realizando bien. Se está realizando. Qué bello, qué bello. Esperamos entonces que efectivamente muchas más personas nos puedan contar un poquitito de su experiencia. A lo mejor por ahí vamos a tener las instancias para que otros emprendedores puedan venir a comentarnos cómo ha sido su lucha. Que finalmente es una lucha al inicio, pero sobre todo cuando nosotros desconocemos de repente cómo llevar a cabo un emprendimiento. Tenemos la idea, pero no sabemos cómo hacerlo. Así que, y además a esto cabe destacar que somos muchos en realidad las personas que estamos ahí, como dices tú, en el limbo. Que efectivamente por un lado no nos da, no se les entrega crédito de forma fácil como para poder iniciar un trabajo, un sueño, un emprendimiento. Y por otra parte también tener las ganas, pero sentirte ahí entre la espada y la pared, como le dicen. ¿Cierto? Nosotros queremos ratificar siempre eso, que además de este servicio que es algo tangible, un crédito, otra situación. Queremos aportar con confianza y queremos también llegar más allá, o sea, impactar en la calidad de vida de los emprendedores, pero también de sus familias, de los que los rodean. Ahí queremos estar, así que queremos ratificar eso y reconocer también a nuestros emprendedores. Paula, ¿un mensaje directo a las personas para que efectivamente puedan conocer un poquitito más de esta investigación? Bueno, invito a los emprendedores que nos están escuchando, a los que conocen emprendedores que dicen, he tocado puertas y no me las han abierto. Nosotros estamos este mes en campaña, tenemos una línea 800, donde pueden llamar, pedir información. La línea 800 es el número 800-430-055. Y también están nuestras redes sociales, está en Facebook, que es muy conocido, que también es fácil ahí contactarse con nosotros, que es Fondo Esperanza Chile, ahí también pueden inscribirse, preguntar por nosotros, en www.fondoesperanza.cl, también hay un formulario que pueden llenar, contáctenos, nosotros les vamos a devolver la llamada, también estamos acá en Chillán, estamos bien ubicados acá en la calle 18 de septiembre, 103, que es Esquina y Tata para los chillanes que se ubican bien. También vayan a preguntar por Fondo Esperanza, nosotros les contamos dónde estamos trabajando, si les podemos acercar a alguna agrupación o si quieren formar su agrupación. Estamos también atendiendo 18 comunas acá, no es menor, tenemos presencia en la mayoría de las comunas de nuestra futura región de Yule. Así es. Así que también estamos acá esperando con los abrazos abiertos para invitarlos a ser parte de esta comunidad. Oye, hay una cosa que se me ha estado olvidando y que efectivamente la gente que nos está viendo y que le interesa efectivamente o que le llama la atención lo que realiza Fondo Esperanza, de repente se pueden estar preguntando también, y es ¿cómo lo puedo hacer para ingresar? ¿Cuáles son los requisitos? La gracia de Fondo Esperanza, que es algo que yo he proclamado siempre, es que es de fácil acceso al crédito. Acá tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años, tiene que ser chileno, si es extranjero o residente, pero con residencia definitiva en Chile, y debe tener una experiencia de seis meses en el emprendimiento. Puede ser formal o informal, pero seis meses, porque lo que vamos a llegar es un crédito y queremos ayudarlo a que ese crédito, como es productivo, genere más frutos, pero no necesitamos que eso. Seis meses en el emprendimiento, en lo que ellos quieran desarrollar finalmente. Exacto, pero muchas personas han partido, nosotros tenemos varios rubros con los que trabajamos, uno de esos es la producción o manufactura, y tenemos personas que por un proyecto han recibido una máquina de coser, han estado cosiendo, pero llegó un momento que se le acabaron las telas, o que ya quiere otra máquina más profesional, tiene experiencia en el rubro, sabe, ya hizo un grupo de clientes, una cartera de clientes, y ahí estamos nosotros y podemos apoyarla para que se mueva en mí, para que compre máquinas más técnicas, no con las overlocks. Entonces, ahí estamos nosotros, pero tiene que tener al menos seis meses de experiencia. Perfecto. De repente, comentarle a las personas que hay algunas que pueden estar diciendo, oh, pero es que yo no tengo nada de experiencia, pero de repente, por ejemplo, la creación, no sé, los pastelitos que realiza la señora en la casa, que hace un pie de limón, por ejemplo, y que ya lleva mucho tiempo vendiéndolos, ¿eso es experiencia? Eso es experiencia, o alguien a lo mejor dice, yo quiero empezar a vender ropa. No tengo experiencia vendiendo ropa, pero vendo productos por catálogo hace mucho tiempo. O sea, esa persona está diciendo que tiene que vender ropa, porque ella tiene la cartera de clientes, productos por catálogo, se va a la comisión completa para otro lado, y acá va a comprar ella su ropa, y le va a sacar ganancias, y eso queda para ella. Perfecto. O sea, efectivamente, revisar un poquitito nuestra vida, de repente pensamos que no tenemos la experiencia, pero está ahí, está ahí constante, ¿no? Sí. Y hoy día está todo muy tecnológico, venden por Facebook, venden por las páginas, por las bolsas que hay, las páginas que hay de grupos de comerciantes. Claro, están, hay infinitas oportunidades ahí para poder efectivamente dar a conocer el trabajo o los emprendimientos que cada uno de nosotros tiene. Bueno, también me comentan por aquí, tengo aquí algunos datos que nos entregaron, que van a tener unas reuniones informativas para dar a conocer los servicios de la institución. ¿Sabes tú más o menos cuándo van a ser? Sí, nosotros estamos constantemente organizando esto. queremos ir trabajando los viernes, en la tarde, a las 3 de la tarde, en las reuniones de este mes, las personas que lleguen, que nos contacten, que lleguen a conocer del servicio, y de ahí nosotros los vamos derivando. Pero también si se inscriben en la página, nosotros las contactamos y les decimos en el sector dónde vamos a ir, porque vamos a atender en la oficina, pero también si vamos a estar en un sector, por poner un ejemplo acá en Chillán, hay 5 personas que son de los volcanes, las citamos, conseguimos una sede y las citamos y vamos nosotros a verlos. Ajá, directo. Exacto. Mucho más personalizado. Mucho más personalizado. O si nos llaman del Carmen, de las comunas que estamos presentes, vamos a verlo ahí. O sea, lo ideal entonces es que sí está la iniciativa, sí está la posibilidad de querer participar de esto, ver la oportunidad de conversarlo con más personas en una de esas, y partir de inmediato con un grupo, hacer el contacto a través de la página web de Fondo Esperanza, ¿verdad? Y ellos se van a poner en contacto con ustedes entonces para que puedan realizar estas reuniones y así se puedan informar sobre todos los detalles. Sí, qué importante lo que mencionas. Si eres emprendedor, conoce más gente. El emprendedor ha tocado a estas puertas, entonces tienen más personas que están en lo mismo. Yo los invito a agruparse y a llamarnos a la línea 800, a lo mejor si no quieren ir a la página 800-430-055 y que digan, mira, tengo una agrupación, soy de Pinto, tengo una agrupación, o tengo ocho personas y nosotros vamos, les contamos de qué se trata y ahí deciden si quieren trabajar con nosotros. Básicamente, insisto en eso, nosotros entregamos créditos, los créditos parten con montos más pequeñitos porque es un ejercicio financiero que hay que ir haciendo, pero van desde los 70.000 hasta el 1.300.000, parten en un primer crédito entre 70.000 y 190.000, depende, porque puede ser que este grupo que llegue de, no sé, nosotros armamos grupos de 20 personas. Ah, pero sí. Grupo, y puede ser que algunas personas quieren ir a los 190 porque, no sé, vende con fite afuera de un colegio. Pero otra persona me puede decir, sabes que yo necesito 100.000 pesos, porque necesito comprarme unas telas porque se vienen las fiestas patrias y voy a hacer algunas ropitas para los perritos, no sé, vestidos de chile. Claro, para cosas más específicas. Exacto. Entonces, ahí se van agrupando y nosotros les contamos, o sea, ahí le damos todos los detalles, si pide una cantidad de dinero, cuánto termina pagando. Perfecto. Entonces, no hay más que decir. Efectivamente, está la oportunidad, si quieres sacar adelante algún sueño, alguna meta que tienes por ahí y que efectivamente lo has estado trabajando, pero hace falta un poco más de impulso, tanto en recursos como en capacitación, que eso no se olvide, que efectivamente va de la mano la capacitación con los recursos, porque si no conocemos de repente, se nos puede ir de las manos esta oportunidad. La idea es que efectivamente esto nos lleve y nos saque adelante, que efectivamente sea un emprendimiento que sea constante. Productivo, como dice. Así que eso entonces, efectivamente vamos a, tenemos el video por ahí para poder volver a revisarlo, ¿sí? ¡Bravo! 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 Un aplauso para los que emprenden, mejoran sus negocios y transforman sus vidas. Fondo Esperanza, la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile, lleva 15 años cambiando vidas y tiene más de 110.000 motivos para aplaudir. Entonces, con ese mensaje vamos a despedir esta entrevista con los 110.000 razones para aplaudir, ¿cierto? Sí, invitar a los que quieran ser una razón más para aplaudir a que acudan a Fondo Esperanza, lo vamos a estar esperando. Super bien. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos este día, por entregarle a toda la gente que nos está viendo el día de hoy lo necesario para que la gente se pueda incluir a Fondo Esperanza, que efectivamente sí necesitan algún detalle, alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, también a través del número 800, que ese no me acuerdo bien cómo es. 800-430-055. Perfecto. De todas formas, toda esta información también la vamos a estar incorporando a nuestra página web www.canal21tv.cl en donde van a poder encontrar todos los detalles necesarios si efectivamente quieren volver a revisar esta entrevista en donde Paula nos dejó pero clarísimo lo que desarrolla Fondo Esperanza. También lo van a poder volver a revisar a través de nuestra página web o de nuestro canal en YouTube donde nos pueden buscar por Canal 21 Chillán, posteriormente el playlist y ahí aparecerá la entrevista inmediatamente. Así que ahora los dejamos totalmente invitados a mantenerse en nuestra sintonía porque ahora ya viene con nosotros entonces Doctor en Casa. Esperamos que hayan tenido una gran pero gran jornada, que efectivamente hayan quedado muy informados en la mañana con la lectura de noticias, posteriormente junto con la visita de la Corporación Ñuble, Corporación Cultural, me lo dejaron bien claro, Corporación Cultural Ñuble 21, el lanzamiento que se va a realizar el día de mañana también sobre el libro de Cucha Cucha, la hacienda Cucha Cucha, y también ahora entonces con las oportunidades de emprender junto a Fondo Esperanza. Así que ahora los invitamos, manténganse en nuestra sintonía porque ahora se viene por Canal 21 Doctor en Casa. Los esperamos el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!